¿Cómo tú le haces eso a tu fanático, mi locotrón? ¡Loco! Escúchame allá en Chicago Eso no se le hace a los fanáticos, manito, porque es que esa gente da la vida por ti Esa gente son fieles contigo, mi niño Te acabo de levantar ahora mismo, mi gente ¿Cómo tú le haces eso a la lapicita? Yo tengo vergüenza ajena contigo, mi loco Porque yo dije, bueno, estoy guerreando, si el tigre me va a tirar Ya que yo puse de mi parte, pues tú sabes que yo tengo años Que yo no te hago corre, yo porque estamos en cuarentena y no hay nada que hacer, tú sabes Yo déjame curarme, espérate que está muy duro en la barra ¿Cómo yo voy a salir de ese fogón? Cualquiera es una reacción Alcángel en la casa Alcángel un tigre, oíste Alcángel en la baila esa de los fogos que el dique Involucre Pero él está claro Alcángel tiene que estar quillado también porque Alcángel es lapicita Acepta La piel desinfecta Con música perfecta En esta puerta Revivo cadáveres Yo soy tendencia mundial Palomo franco Te maté Con todo tu influencer de chaleco Saco otra mierda De una vez que te apago Oh Saco otra mierda De una vez que te apago O sea Que él cree que me apago Vamos a ver una vaina Si respondo Si ustedes quieren que yo responda Pongan un uno Si no quieren Pongan un dos Vamos al game Pero es rápido Que temprano todavía Lo leo, lo leo Es lo que ustedes digan Que saben que yo no le voy a quedar mal Ay mi madre Fuen en uno la gente Entonces Alcángel Lo mataré Iván Herrera de lo mío Pippen Joder Nene Nene Joder